Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la 21ª edición del Barcelona Meeting Point. Un encuentro de la inmobiliaria y estamos con su presidente, el señor Jordi Cornet, y el alma mater un poco de esta nueva iniciativa que este año incluye, las nuevas tecnologías incluye acercar, su objetivo es acercar esta oferta al consumidor final. Correcto. ¿Contento de esta evolución de este año? Pues la verdad es que sí, es darse una vuelta por aquí, por la feria, y efectivamente se ve que hay movimiento, que hay mucho empresario que lo que tiene ganas es de generar riqueza, de generar trabajo, de hacer viviendas, y lo que estamos debatiendo aquí es que sea una vivienda de precio asequible, porque rentable, que sean viviendas de alquiler, porque es lo que la gente pide, y otra serie de factores importantes, pero como tú has dicho, uno muy básico, que es las redes y las nuevas tecnologías, cómo van a, y cómo están cambiando los consumos y la forma de vivir de todos los ciudadanos y también, obviamente, del sector inmobiliario. Ayer teníamos aquí al ministro de Fomento, el señor Inigo de la Serra, de la Serra, perdón, ¿qué es lo que él valoró más de todo este salón? Porque lleva 21 edición. Bueno, pues lo que él valoró efectivamente es que es un salón líder en el sur de Europa, líder en España, y que lleva 21 años funcionando a pesar de todo, a pesar de los ciclos, porque el ciclo inmobiliario es muy cíclico y está muy pegado con la economía, y a partir de aquí, pues lo que estamos haciendo ahora y trabajando es, efectivamente, desde cuando ya empieza el ciclo a subir, pues analizar y trabajar para que no vuelva a pasar como el anterior ciclo, de burbujas o de diferentes precios altistas, y en esa línea, pues lo que estamos trabajando, en incrementar la demanda, la oferta, perdón, que no existe, de una demanda muy importante de alquiler, en trabajar con las administraciones en las grandes urbes, porque lo que se está generando es una situación en la que se ha de hacer nuevos centros dentro de las ciudades para que haya mucha calidad de vida, porque los estándares ya de los que pide el consumidor no tienen nada que ver con los estándares de las viviendas de su momento, y en toda esa serie de debates, yo creo que es muy bueno enfocarlos y debatirlos ahora, que aún estamos a tiempo de ir analizando y poniendo efectos correctores para que este ciclo no tenga a repetir los fallos de las anteriores. Ayer veíamos en la nota de prensa que de 206 expositores se ha pasado a 265, es decir, que hay una demanda, hay una expectativa realmente en un salón que va creciendo. ¿Qué destacaría de las personas que apuestan por este salón? ¿Con qué objetivo vienen? Bueno, pues yo creo que vienen con el objetivo de generar riqueza, de vender, de alquilar, de buscar inversores, de buscar pisos, de comprar, de sobre todo también interaccionar mucho entre los propios profesionales del sector, las nuevas tendencias que hay, cómo afecta en este caso todo el tema del PROTEC. El viernes hacemos una jornada toda la mañana solamente muy centrado en el sector inmobiliario de alquiler, en las pruebas o en las experiencias de otras ciudades europeas donde ha sido un éxito el hacer vivienda de alquiler. Y bueno, para analizar, porque es una de las grandes faltas de oferta que tenemos en Barcelona, en concreto, pero también en Cataluña y en España. Señor Corret, hemos vuelto otra vez un poquitín atrás, que antes mayoritariamente la gente tenía una vivienda de alquiler y no pensaba en aquella propiedad como inversión, que de repente todos pensamos que éramos ricos y que podíamos tener una vivienda de por vida. Y las hipotecas, la gente, nos metíamos en hipotecas que muchas veces eran inalcanzables con los sueldos que se tenían en las unidades familiares. Entonces, ¿se vuelve otra vez a la racionalización de ese no querer tener una casa para toda la vida? Bueno, yo creo que el cliente es excelente. Ahora estamos ya con unas generaciones que le llaman milenias, pero también hay unas generaciones intermedias que son conscientes de que el mundo está globalizado, que no vas a vivir siempre en la misma ciudad, aunque te gustaría. A partir de aquí no se quieren ligar tampoco con compromisos de muchos años. El alquiler es una buena opción siempre y cuando sea un alquiler competitivo y lógico en respecto a su sueldo. Eso es lo que estamos trabajando. Es negocio hacer para el sector privado, que es lo que estamos explicando, hacer vivienda asequible, a precios alquibles, de alquiler y de venta. Y ahí también tiene que jugar un papel importante las administraciones. Y luego, por las nuevas dinámicas que están pasando a nivel del resto del mundo, ¿no? Estamos yendo a una tendencia de grandes ciudades, donde lo que se tiene que generar es transportes públicos muy eficientes o de otros tipos, como son los compartidos, como son etcétera, y generando nuevos centros que sean mucho más atractivos que el propio centro y esos pueden ser competitivamente mucho mejor de precio y vivir mucho mejor ahí que en el centro. Y ese es el secreto. Bueno, todas esas dinámicas, yo afortunadamente, insisto, lo bueno e importante es que se están trabajando ahora y no ya cuando nos hayamos... Cuando se está hecho un mal. ...empiece la economía a bajar, que insisto, en el caso del inmobiliario es claramente cíclica. Muy bien. Pues bueno, esta ha sido la declaración, esta valoración que nos ha hecho el señor Jordi Cornet, presidente del Salón Meeting Point de Barcelona, que es en la U21 edición, donde incorporan nuevas tecnologías y una visión a futuro. Carlos Sánchez, Gestión de Polígonos, Barcelona.